Nueva versión del Apocalipsis de Rubén Mirizari 2019 con interpretación mejorada. Capítulo 1 Esta es una revelación de Jesucristo que Dios Padre le dio, para que se la dejara saber a sus siervos de lo que debe suceder en breve y la dio a conocer mediante el envío de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios Padre y del testimonio de Jesucristo de todo cuanto vio. Dichoso el que lee y los que oigan las palabras de la profecía y guarden todo lo que en ella está escrito, porque el tiempo está cerca, Juan a las siete iglesias que están en Asia. Gracias a vosotros y paz de parte del que es y que irá y que viene, y de parte de los siete espíritus que están delante del trono del Dios Todopoderoso, de parte de Jesucristo, el Testigo Fiel, el Primogénito de los Muertos y el Soberano Gobernante de los Reyes de la Tierra, el que nos ama y nos liberó de los nuestros pecados con el perfecto sacrificio y el derramamiento de su sangre, y nos hizo un reino, y nos hizo sacerdotes para Dios y Padre de él. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Mirad que viene con las nubes y todo ojo le verá y le verán los que le traspasaron y harán doelo por él todas las tribus de la tierra. Sí. Amén. Yo soy el principio y el final, así dice el Señor Dios, el que es y que irá y que viene, el Todopoderoso. Yo Juan, el hermano de vosotros y coparticipé en la tribulación y en el reino y en la paciencia en Jesús. Vine a estar en la isla llamada Pagmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Llegué a estar en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una voz grande como de trompeta, que decía, lo que estás viendo escríbelo en un rollo y envíalo a las siete iglesias, a Efeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Teatira, a Sardis, a Filadelfia y la Odisea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo y, una vez vuelto, vi siete candeleros de oro. Los siete candeleros representan la iglesia de Jesucristo, y en medio de los candeleros vi a Jesucristo, que está en medio de la iglesia, a uno como higio de hombre, vestido con un traje largo y ceñido a la altura del pecho con una faja de oro, y la cabeza de él, la cabeza de Jesucristo, y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve, y los ojos como llama de fuego, y los pies de Jesucristo semejantes al bronce que ha sido puesto en un horno encendido y ha sido pulido que un gran brillo, y la voz de él como dos de torrentes de muchas águagas. Y tenía en su mano derecha siete estrellas que son los siete pastores de las siete iglesias, y de su boca salía una espada de dos filos bien afilada, y el aspecto de Jesucristo era como el sol brillante demostrando su gran poder. Y cuando le vi caía a los pies de Jesucristo como muerto, y él puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no tengas miedo, yo soy el primero y el último y el que vive, y llegué a estar muerto y mira que vivo estoy por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe, pues, lo que viste y lo que haré y lo que va a suceder después de esto. Este es el misterio de las siete estrellas que viste en mi diestra, y los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles que son los pastores de las siete iglesias, y los siete candeleros son las siete iglesias.